Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, seguimos enseñando la colección completa de PlayStation 2. Nos vamos a la penúltima entrega, ya esto está a punto de acabar, y es la entrega 111 de los juegos 3301 a 3330. Vamos por la letra X y nos habíamos quedado en el juego 13, que en el vídeo anterior me trabé y no me salía, que era en Cell Shading, el estilo gráfico. Es un juego de acción basado en un cómic de la distribuidora o editorial francesa Darkout, que estaba hecho por Ubisoft, y en Japón lo distribuye Marvelous. Tiene portada diferente a la europea, y también dije que es un juego que ha tenido un remaster catastrófico, que lo han tenido que volver a hacer, por lo visto, desde el principio. Vamos al manual japonés de este 13, que es un agente secreto. Y habían asesinado al presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues a partir de ahí se desarrolla este juego de acción con gráficos Cell Shading. Vamos con un juego de Warner Bros. Xiaolin Showdown. Y un juego de nuestra querida Konami. Konami quiere estar presente hasta los últimos estertores. Y vais a ver que queda un solo vídeo que Konami va a tener protagonismo hasta el mismísimo final. Adelante, Xiaolin Showdown para uno o dos jugadores en DVD, basado en una serie de televisión, así de Kung Fu. Aquí parece Krilin, ¿verdad? Este personaje, con la cara redonda. Dice, controla a cuatro guerreros místicos en proceso de entrenamiento en una misión llena de acción para encontrar los poderosos Shen Gong Wu, antes de que Jack Spicer y su banda de secuaces o el misterioso Chase Young los utilicen para dominar el mundo. Seis personajes jugables con seis estilos de lucha propio. Ahí están los personajes y vamos a ver el manual. Vale, tarjeta de compra, portada, contraportada chula, y manualazo a color de nuestra querida Konami. En este caso entiendo que es Konami Europa. Dudo que este juego saliera en Japón. Habría que mirarlo, pero yo diría que no. Vamos con un juego de conducción que nos trae Phoenix y es Extreme Speed. Speed Freaks, Street Style Blitz, GT Team Rally, Classic Challenge, versión española, para un solo jugador. Siempre me parece muy cutre que los juegos de conducción solo sean para un jugador. Y este es el típico juego que no sabemos si es japonés o de cosecha propia de Phoenix. Manual en blanco y negro. Y el juego en CD Extreme Speed. La portada está bastante decente, eso sí, hay que decirlo. Vamos con el último juego de la X. Porque empieza por XY. Es Shea Knight Resurrection. Juego de Playlogic, versión española, portuguesa, para uno de los jugadores. Dice Aguirre, la bruja malvada consiguió evitar su condena a muerte y ahora tú tienes que hacer pagar por sus actos. Tu persecución te lleva al mundo que creó Aguirre utilizando el poderoso Xianite. Utiliza tus reflejos y lucha contra Aguirre en la batalla de tu vida. Es una especie de Shump. Que mezcla así 2D con 3D. Y un juego que pinta interesante. Totalmente en castellano. Xianite Resurrection. Manual en blanco y negro. Habíamos dicho, versión española, italiana, en DVD. Vamos con SEGA y la saga Yakuza. Afortunadamente salieron los Yakuza para Playstation 2. Yakuza 1 y Yakuza 2. Eso sí, creo que no venían en castellano. Sangre o no, respeto, vive la leyenda Yakuza. En la casualidad es que ahora estoy jugando al Yakuza Kiwami, que es el remake de este juego. Y claro, estoy viendo los gráficos y obviamente los que estoy jugando en Play 4 están bastante mejorados. Somos un Yakuza que asume la culpa de un crimen que no ha cometido. Se pega 8 años en la cárcel. Cuando sale de la cárcel pues todo ha cambiado. Una chica que le estaba medio enamorado ha desaparecido. Y por ahí ando, que es el principio del juego. Y luego Yakuza 2. En la Yakuza el miedo no es una opción. Estoy jugando Yakuza Kiwami porque los Yakuza no los juego en su momento. He jugado en Play 4 el 0, que es la precuela, y voy por el Kiwami. Me quedan pues todos los demás. Vamos con otro Yakuza, en este caso Yakuza Fury. Juego de las Simple Series, Distribuye Publisher. Y lo distribuye 505. Versión francesa, alemana, española. Deber, amistad y traición. Podrás llegar a lo más alto en el mundo del honor. Esto es como un beat'em up. Y creo que lo jugué en su momento y era flojito, la verdad. Muchos de estos juegos de las Simple Series, algunos son realmente muy flojitos. Tienen un cierto encanto. Pero todo hay que decir. Manual a color, como siempre, o casi siempre, en 505. Y múltiple, en los tres idiomas. Vamos con... Mira, hacía tiempo que nos salían traga, perras, pachis, lots. Tenemos Yamasa DigiWorld 3. Parece que vienen tres máquinas. Park, Pulsar y... Algo de dragón, parece que pone. Ah, mira, aquí lo veo. Cyber Dragon, vale. Ah, Time Park. Kine Pulsar y Cyber Dragon. Bueno, traga perras. De la compañía Yamasa. Que se ha soltado. En CD. Y obviamente, manual a color. Sale un personaje en globo, muy graciosillo. Vamos con otro, con el mismo formato, porque es Yamasa DigiWorld SP Neo Magic Pulsar XX. Bueno, y luego hay otro más que es Yamasa DigiWorld SP, UMI y Chiban R. Tiene el mismo formato de portada. Pero aquí solo es una máquina. Se llama Magic Pulsar, nada más. O sea, aquí... Le metieron un juego solo para una traga perra. Tarjeta de compra. Manual a color. Hay una rana extraña. Y este es el... Bueno, UMI y Chiban R, se llama este. Que es como en un mundo submarino. Vemos el fondo, ¿no? Podemos jugar a la traga perra en el fondo del mar. Y este no trae manual. Hemos perdido la ilustración del bichito de turno. Vamos con un juego muy raro de Koi. ¿Sabes Koi? Conocido por estrategia, por Musou's. Pues sacó un juego como especie de skate. Esta es la versión americana. Yania Kabbalista 60 Skaters. Vale, y este teníamos que poner la tablita en las dos setas para simular que estábamos en una tabla de skate. Yo creo que este juego salió ya en la versión japonesa, pero con otro nombre. O era uno de surf. Uf, ya me acabo de olvidar. Un personaje sacado de Dragon Ball, ¿no? El que va aquí. Aquí, propaganda de Saiyuku Journey West. Y manual a color, porque Koi normalmente ponía manuales a color allá donde fuera. Japón, Europa o Estados Unidos, como es el caso. Se había pegado un poco la página. Esta es la ilustración de la portada. Un manual bastante completo, donde nos detalla cómo hacer todos los trucos. Buen manual, como siempre, de Koi. La receta de compra. Yania Kabbalista City Skaters. Vamos con un juego, creo que de ultimísima jornada. Esto se puso de moda, no sé si eran juegos de móviles. Son Yeti Sports Arctic Adventures. Edelweiss, Jowood. Y es para la Itoy. No me acordaba que este juego era para la Itoy. O sea, sacaron un Yeti Sports para la Itoy. Increíble. Diversión Española para unos cuatro jugadores. Acción, diversión, actividad. Bienvenido al excitante nuevo mundo del Yeti Sport y Itoy. Este juego no creo que lo haya visto mucha gente, la verdad. Porque, aun teniéndolo yo, es que ni me suena a nada. Seguimos con la Y. Y ahora vienen, creo que, juegos japoneses. Porque por la Y suelen empezar bastantes palabras japonesas. Yo Akeno Mariko Second Act. O así un poco raro. No queda claro de qué va. Para nada. Incluso viendo las screenshots. O los screenshots. Parece que es un juego de la propia Sony. Porque no se ve el nombre de ninguna otra compañía. Por ningún lado. Tarjeta de compra. Manual. Sí, pone 2002. Sony Computer Entertainment Inc. Inc. es Incorporated, ¿no? Y, bueno, lo único que sabemos es que son dos personajes. Un chico, una chica. No sé si es un juego de acción. Plataforma 3D, parece. Aventurilla. Bueno, juego realmente curioso. Vamos con un juego que tiene pinta de Visual Novel. Parece que ha habido un crimen en un crucero. Atención. Yomiya ni Saya... Yom... Empiezo. Yomiya ni Sasayaku Tantei Sagara Kyochirou. Tantei es como detective. O sea, que es un juego de un detective. Fijaros. Con su cigarro y su pipa. Cigarro pipa. Cigarro pistola. Como se la llama pipa. Cigarro y pipa a la vez. La verdad que no se puede. O es cigarro pipa. En este caso, cigarro y pistola. Bueno. Son mis últimas gracias ya. Es el penúltimo vídeo. Tengo que soltar alguna. Me he dicho de qué compañía es esta. Idea Factory. Unos asiduos de las Visual Novels. Vemos con juegos de Samuráis. De From Software. Quedado también From Software. Por echar sus últimos cartuchos aquí en la colección. Y son juegos que tienen buena pinta. Yoshitsune Ei Yuden. The Story of Heroes Yoshitsune. Entendemos que este Samurai, este guerrero, se llama Yoshitsune. Y bueno, el juego parece de... Bueno, como una especie de Musou... Vamos a ver un poco el manual. Mira, aquí lo pone. The Story of Heroes Yoshitsune. Que sería Yoshitsune Ei Yuden. De los amigos de From. Conocidos por la saga Souls, obviamente, hoy en día. Pero que metieron bastante caña en la Play 2, como hemos visto. Con Armored Core, con Tenchu. Y algunas rarezas que hemos ido viendo. King's Feel. Ahí está el manual. Con hojas muy gruesas. Y tenemos otro, otro más de este amigo Yoshitsune. Otro no. Hay dos más. Yoshitsune Ei Yuden Shura. The Story of Heroes Yoshitsune Shura. A ver, os lo pongo, por si alguien quiere saber cómo se escribe. Fijaros que me coge todo el lomo, el papelico que le metí. Casi no cabe del nombre largo. Quedó solo el logo de PlayStation arriba. From Software. Yo, Yoshitsune Shura, pues, se me traba la lengua. Típico estandarte, ¿no? De clan, de Samurai. Aquí está un poco doblado este manual. Alguien en Japón lo maltrató. Pero aquí lo tenemos a buen recaudo. Y no hay dos sin tres. Aunque este me da que no pertenece a esta saga. Debe ser que este Yoshitsune es un personaje famoso en Japón. Hicieron diferentes juegos. Porque este se llama Yoshitsune Ki. Y es de Van Presto. Y tiene otro estilo gráfico totalmente diferente. Eso sí, la portada mola mucho. Y os digo que este es Van Presto. Yoshitsune Ki. Nada que ver con el de From. Solo que coge el nombre del personaje. Y aquí pone algo de Death Note al Lord. Death Note. No sé qué quiere decir eso de Death Note. Me acabo de dar cuenta. Ahí está la portada. La misma, chulísima. Y vamos a ver este manual. Que puede que esté muy bien. De los amigos de Van Presto. Que también hemos visto muchos juegos de Van Presto, obviamente. Pues sí, prometía un manual espectacular. Y así es. Guapísimo. Seguimos con juegos japoneses. Your Memories of Girl Style. ¿Os acordáis de la saga Memories of? Que salió en la M un porrón de juegos. Pues está. Lleva el Jour delante. Y se quedó aquí. En este caso es de 5 PB. O 5 PB. Y bueno. Son los juegos de Visual Novel. Llegoteo. Bueno. Aquí vemos una banda de rock. Fijaros. Aquí los protas son una banda de rock. Por la portada la verdad que no lo parecía. Aquí pone Jour. Tiene que ser un rockero de verdad. Lo estoy viendo aquí. Masataka Fujishuge. El Bruce Sprinting japonés. Capaz que alguien lo busca. Masataka Fujishuge. Ahora os pongo el nombre. Igual el tío canta temas. Ahí lo tenéis. Todo guapo. Os decía que Konami iba a dar guerra hasta el final. Y fijaros que joya nos trajo Konami a Europa. Is the Ark of Napishtim. Nunca me sale el nombre. Is the Ark of Napishtim. La saga Is es de Falcon. Igual que la saga Legend of Heroes. Pero la gran Konami nos dijo. Amigos de Falcon. Vamos a traer esto a Europa. Y quedamos realmente agradecidos. JRPG de calidad. Y yo no sé si es la primera vez. Que la saga Is desembarcaba en Europa con este juego. Me da gana que sí. Así que Konami. Y gracias de nuevo por tu buen hacer. No me digas que trae el póster. No me digas que trae el póster. Que cracks. Que cracks. Los amo. Konami. Seguimos con la Y. Seguimos con Konami. Una saga muy popular. Me da que. Sobre todo en Japón. Donde tiran mucho este tipo de juegos. Que son los juegos de cartas. La saga Yu-Gi-Oh. Tenemos Yu-Gi-Oh GX. Tag Force Evolution. Versión totalmente española. Experimenta por primera vez el Yu-Gi-Oh TCG en el sistema Playstation 2. Conviértete en el mejor duelista de la Academia de Duelos. Es que son juegos de cartas. Contiene tres cartas oficiales del juego y es ilimitada. No creo que traiga las cartas. Y sí trae las cartas. Sí trae las cartas. Sí trae las cartas. Y están sin abrir. Así que. Solo vamos a ver una. Que es. Enfermera Reficule. Enfermera Reficule. O sea. Lo tengo que poner. Para que se vea bien. Es que no me lo invento. Es que. Ni en inventándomelo. Yo no podría inventarme tal salvajada. Es que pone. Enfermera Reficule. Es que. Lo tenéis que ver. Por Dios. Enfermera Reficule. No me he quedado sin hablar. Tarjetaza. De propaganda. De Prevolution. Y Konami Europe. Bueno. Había dicho. No había dicho. Que el juego es en DVD. Que es solo para un jugador. Y. Manual a color. Obviamente. Sencillito eso sí. Pero bueno. A color. Vamos con más. Yu-Gi-Oh. En este caso. Una versión japonesa. Endy Best. Que es Yu-Gi-Oh. Shin Duel Monsters 2. Tactical Card Battle Game. Oh. Sin manual. Que penica. Y otro Yu-Gi-Oh. Que es Yu-Gi-Oh. The Duelists of the Roses. Que me da que es este. Sí. O sea. Este. No sé si es la misma portada. Y la misma contraportada. Incluye tres cartas. De juego oficiales. De Tio Limitado. Vamos a ver si aquí están las cartas. Dice. Ah. Incluye tres cartas. Que lo pone por todos lados. No. Este en otra de las cartas. Bueno. Uno de dos. Tampoco nos podemos quejar. Fijaros que bola peluda sale de aquí de la carta. La auténtica bola peluda. Y pedazo de manual, ¿eh? Y es versión española nada más. Aquí. Todo castellano. Comienzo de un juego. Puf. Pero tocho tocho, ¿eh? Aquí. Nos explica cómo hacernos unos Ases del Yu-Gi-Oh. Nos leemos esto y, bueno. Pa'lante. Espera que no me vinieron las tres cartitas. Venga. Que seguimos con la Y. Atari. Atari. Ahora toca Atari. Pero un juego japonés. Juju Hakusho Dark Tournament. Aunque aquí pone Juju Hakusho Ghost Files Dark Tournament. En el lomo pone Juju Hakusho Dark Tournament. Un juego de lucha. Un juego de lucha así. Un poco gráfico. Ocel Shading. Versión española e italiana en DVD. Obviamente para uno de los jugadores. Vigila tu espalda. Los demonios no juegan limpio. Todos los personajes. Todos los movimientos. Todo el peligro de la saga Juju Hakusho Dark Tournament. Elige entre 25 personajes. Bueno, hay más cosillas. Estoy viendo... Aquí la compañía se llama Digital Fiction. Entiendo que será la compañía japonesa. Bueno, aquí lo trajo Atari. Este juego, obviamente, no es de Atari. Ni para atrás. Manual en blanco y negro. Y este lo tenemos en versión americana. Con la misma portada. Pero con... Briggi Briggi. ¿Ves? Tiene Briggi. Y esta no tiene Briggi. Watch your back. Demons don't fight fair. Dice lo mismo, ¿no? Que los demonios no juegan limpio. Y aquí pone eso. Digital Fiction, Funimation, Atari. Manual también en blanco y negro. Y luego tenemos un Juju Hakusho japonés. Pues mira. Vamos a averiguar quién lo hace. Aunque es con doble U el japonés. Por lo menos así me venía a mí el nombre. Juju Hakusho Forever. Y es de Van Presto. De Van Presto. Aquí está la portada. Muy chula. Con diferentes personajes. Y juego de lucha también, como el otro. Lucha 2D. Este no son tan cel shading como el otro, me parece a mí. Fijaros la diferencia. No sé si ahí lo estáis viendo. Y este es el último juego de la Y. Queda un vídeo. Nos queda una letra. La Z. Este manual está un poco sobado. Bueno, era más bien la portada. Yuyo Hakusho. ¿Cómo era? Forever. De Van Presto. Y empezamos la Z. Creo que es un juego de plataformas. Protagonizado por una hormiga. Creo que es una hormiga. Bueno, no. No sé. Es un insecto. Parece un saltamonte. Zapper. Armado con antenas eléctricas para zapear a los adversarios. Y reflejos felinos para evitar los peligros. Zapper está preparado para la aventura de su vida. Versión española, italiana, portuguesa. Juego de Infogrames. Una portada feucha, la verdad. No llama mucho la atención. Pegatina de game de las que no se pueden quitar. Pero no pone precio. Vale, el juego es en CD. Propaganda de Infogrames. A ver, el Akira Psycho Ball. El otro día me estaban diciendo que solo salió en Italia. Pero aquí sale. Gundam Generation, Dragon Ball, Sega, Soccer Slam. Este RISC tenía otra portada. Este es un batiburrillo un poco extraño, ¿no? De juegos. Como de diferentes compañías. De Atari. Los Terminator. El V-Rally. La Teleengine Aquila. El Taskwander. El Monopoly. Men in Black. Catálogo realmente dispar de juegos. Micro Machines. Y vamos a ver el manual del amigo Zapper. Blanco y negro. Me estoy enrollando. Yo creo que como es el penúltimo vídeo, me da pena que se termine. Venga. Zackbell. Mamodo Fury. Versión americana. Bandai Namco. Este no salió en Europa, pero sí tuvieron la suerte de catarlo a los americanos. Fight to Become de Mamodo King. Del manga Zackbell. Entiendo que también hay anime. Juego de acción. Featuring All New Original Storyline for the Game. Zackbell. Mamodo Fury. Los japoneses es... No empiezan por Zackbell. Era con Shik y Zackbell o algo así. Creo que me salto en las páginas. Vale. Este es americano, pero como es de Bandai Namco, le suelen poner mano a la color. Porque pusieron mano a la color. Pero panda de Dothack y Xenosaga. El Episode 3. Mira, el Episode 3 es el que yo no tengo. Así habló Zarathustra. Se llama así. Alzo Spragh, Zarathustra. Y vamos con Zatura. A ver, esta era una película. Una aventura espacial. Es como Jumanji, pero en el espacio. Acordes del juego Jumanji, de la película Jumanji, de Robin Williams, de que salían los bichos de la selva. Una nueva aventura en el mundo de Jumanji. Un juego, obviamente, que pasó muy desapercibido, de 2K. En DVD. Versión totalmente española. Eso sí, solo para un jugador. Se supone que es un juego de Jumanji, era un juego de tablero. Un poco raro. Y este Zarathustra lo tenemos en versión al loro, alemana. A nice aventura aus der Welt von Jumanji. Y tiene portada diferente. La portada del alemán parece, así de lejos, como de una peli de Star Wars, ¿no? Así, de estilo. Las dos portadas están bien, pero es raro que sean diferentes para el mismo juego en Europa. O más, un juego basado en películas. Curioso, la verdad. Esta es Zarathustra, versión alemán. Y el último juego... Bueno, ya. Se van despidiendo grandes monstruos de la Playstation. Se despide la saga Gundam. Con Zonic Front, Kido Shenshi y Gundam. Se guardaron un Gundam para el final, empezando por Z. Mira que vimos a Gundam en su momento. Fue hasta una hartura, ¿no? Hay que reconocerlo. Eran demasiados juegos de Gundam. Y aquí está este Zonic Front. De nuestros amigos de Bandai. Que tiene un tocho de manual importante. Este es el último de hoy, ya. Propagandas. Me estoy quedando sin voz, aparte. Voy a intentar hablar lo más mínimo ya. No hacer llamadas gracias ni disparates. Sino ver este manual y terminar el vídeo en cuanto antes. Recuperamos. Un espectáculo de manual. Porque es grandísimo de páginas. Paginísimo. Paginísimo suena mal. Este vídeo hay que acabarlo ya. Y esta colección hay que acabarlo ya. Porque creo que puede acabar con mis alumentas. Señores, queda un vídeo nada más. Este ha sido el penúltimo. Esta colección de PlayStation 2 es una locura tremenda. Y hemos visto la entrega 111 de los juegos. Sí, sí. Escuchad bien. 3.301 a 3.330. Espero que os haya gustado mucho. De verdad. Fuera de toda broma. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falta nadie. Es que nos vemos en mí. Sí.